Mundo Leopardo Y vamos a mirar, analizar lo que puede ser la posible nómina para enfrentar al conjunto cardenal Todo lo que debes saber acá en este contenido expresa hablando solamente del Bucaramanga La fecha número 15, previo, la previa, lo que debes saber antes del compromiso entre Leopardos y Cardenales Mundo Leopardo Bueno, vámonos de una vez con las principales noticias Lo que deja Bucaramanga con tema noticioso con respecto a lo que pueden ser O lo que van a ser mejor las bajas frente al conjunto cardenal Algunos temas de lesionados, temas de suspensión también, en fin Hablemos rápidamente de lo que van a ser las bajas para este partido frente al conjunto independiente de Santa Fe Están haciendo diferenciados Jefferson Mena, Víctor Mejía, Manuel Sager y Santiago Jiménez Que entran en la última etapa de recuperación Esas son por supuesto bajas porque no han sido tenidos en cuenta en el equipo principal Víctor Mejía tiene un problema en su esquiotibial Mena, segundo partido que se va a perder Vuelve Pacho Rodríguez tras su fecha de suspensión Otra noticia importante es que ya puede contar con Carlos Senao Una fecha de suspensión a Diego Chávez Terrible, terrible lo que pasa con Bucaramanga en materia noticiosa Y pues no sean los resultados tampoco en lo deportivo, responde el equipo Y el tema de los ausentes están ahí por tema de lesión y suspensión Vamos a ver cómo se puede afrontar el compromiso válido por la fecha número 15 Del fútbol profesional colombiano Las noticias del conjunto Leopardo Supérate entrenando Entrenamientos personalizados Enfatizamos en pérdida de peso Acondicionamiento físico Y orientación hacia diferentes disciplinas deportivas Mejoramos tu calidad de vida Servicio a domicilio desde los 4 años Informes en el 317-660-1051 Y el 315-578-1641 Lo único imposible es aquello que no se intenta Súperate entrenando En Mejía Producciones Ya está listo nuestro catálogo de servicios para este año Innovamos cada día más Los mejores precios en paquetes fotográficos Para graduaciones en las instituciones educativas del país Agenda tu cita al 318-590-8125 O al 317-731-2120 Súper recomendadísimos Hacen un excelente trabajo Llamen Mejía Producciones Profesionales de alta calidad A nombre de Verdura Javier López Información al 318-641-0185 Centro Abastos Bodega 4, módulo 51 O Bodega 10, módulo 72 Verdura Javier López Apoyando el fútbol aficionado En el departamento de Santander Mundo Leopardo Vamos con invitados El profesor Diego Vargas Que quedó De la nómina O mejor De la parte técnica Que Donde era el capitán Alexis Márquez El PF Nos habla acerca De cómo se está empalmando Cómo se está trabajando Cómo se trabajó En estos días Con el equipo Previo al cuadro Independiente Santa Fe Y cómo se va a empalmar Ya con los nuevos Con la nueva Cuadrilla de estrategas Que vengan a dirigir Al Bucaramanga Diego Vargas El PF Del conjunto Leopardo No vamos a salir De cualquier manera Y dejar el grupo Si todavía no hay Una persona Que esté al frente Entonces Simplemente Es continuar Unos días Mientras Podemos hacer un empalme Con el nuevo cuerpo técnico Terminar de muy buena manera Con el mismo profesionalismo Y con la misma entrega Que lo hemos hecho Desde el día uno Entregando contenidos De muy buena calidad Buscando Terminar de muy buena forma Porque el equipo El equipo está vivo Hay puntos en disputa Que nos pueden acercar A la clasificación Y si nosotros El día de Podernos ir Podemos Poder dejar el grupo Más cerca Del objetivo Pues nosotros encantados En cabeza Del propio Alexis Obviamente Y por una petición De él Es que nosotros Estamos acá Nada más No porque haya sido Por encima de él No, no Es la petición De él Que nosotros Estemos haciendo Cumpliendo estos días Para poder hacer el empalme Con el nuevo cuerpo técnico John Freddy Pérez Su experiencia Su Uno de los referentes Sin lugar a dudas Por lo que ha vivido Con la camiseta Del conjunto atlético Bucaramanga También tiene su opinión Sobre El tema De moda Acá por el oriente colombiano En el tema deportivo Sobre la situación Del conjunto leopardo De esto nos habla también John Freddy Pérez El mágico De Ciudad Bolívar Bueno yo creo que Se estaba trabajando bien Se están haciendo las cosas Como el profesor nos las planteaba La idea de juego Ya la teníamos todo calculada Lastimosamente No nos estaba entrando la pelota Pero Creo que por actitud Decir uno que Que nos falta actitud Ganas Yo creo que nosotros Lo vimos todo En todos los partidos Y Uno se cierra A veces La mente En no Convertir el gol En que pican el palo Y sale En que uno dice La suerte tampoco nos acompaña Pero La idea de juego Se estaba mostrando Desde que el profesor Nos la indicó Y el equipo jugaba bien Pero yo creo que Como todo el mundo Se dice Sabemos que Si jugamos bonito Pero no No concretamos Bueno vamos a este Pequeño corte comercial Más parte comercial Estos pequeños anuncios Y ya venimos con la posible Nómina del conjunto Leopardo Si quieres navegar Con la mejor tecnología No lo pienses más Ven a Móviles García Móviles García Seguridades y accesorios Móviles García Cerro 75 de primera Móviles García Todo en tecnología Pa' que ya repaca Juegas y navegas Todo el día Yo número uno En celulares y accesorios Móviles García Rehabilitarte fisioterapia Terapia física ortopédica Y traumatológica Terapia física pre y post quirúrgica Terapia física para deportistas amateur y profesional Rehabilitación en parálisis facial Lesiones deportivas Lesiones de ligamento cruzado Traumas, tendinitis y mucho más Aparta tu cita al 656-9352 O al 310-271-2539 No dejes que tu dolor defina tu calidad de vida Carolina Saavedra Fisioterapeuta Rehabilitarte Hola, mi nombre es Evin Contreras Y le voy a presentar mi marca Calero Sport Rompiendo límites de calidad Uniformes deportivos Dotaciones empresariales deportivas Implementos deportivos Servicio de sublimación digital Estamos en la carrera 11 Número 12 N49 Barrio Kennedy Al norte de la ciudad bonita de Colombia Te esperamos para buscar el mejor diseño Y seguir rompiendo límites de calidad Llámenos al teléfono 300-731-2989 O al 310-678-3569 Pedidos a nivel nacional Calero Sport Los espero Mundo Leopardo Esta será la posible nómina del conjunto atlético Bucaramanga Para enfrentar al cuadro cardenal James Aguirre en la portería Por el sector derecho estará Brian Duarte Francisco Pacho Rodríguez En compañía de Carlos Henao Y David Gómez cerrando el cuarteto posterior Primera línea para Juan David Rodríguez Para Jorbe Serra Más adelante Javier Reina Córdoba Por el sector derecho Por el sector izquierdo Estará Carlos Mosquera Y en el frente de ataque Misael Martínez Gracias por supuesto A Rincón Auri Verde De nuestro amigo Javier El Pollo Uribe Que nos suministró también información Con respecto al conjunto Leopardo La nómina del Leopardo Mundo Leopardo Bueno pues muchas gracias a todos por estar atentos a nuestros contenidos Muchas gracias por estar atentos a esta previa Que se echa con mucho cariño y profesionalismo para todos ustedes Ya venimos con más información Ya estaremos pendientes de lo que será la fecha número 16 previo al compromiso Estos dos últimos contenidos con ustedes los aficionados no los hemos podido realizar Por ya temas establecidos Compromisos establecidos con la página En diferentes torneos, eventos, competencias A todos ustedes muchas gracias por estar atentos siempre A través de nuestra plataforma Mundo Leopardo Volveremos Recuerden que ustedes y yo hacemos parte de una gran familia Llamada Mundo Leopardo Chao, chao Bendiciones